Antes de terminar, agradecer al profesor Villarreal por invitarnos. Para nosotros es una vocación muy especial de mostrarles también a ustedes estos temas que vienen pronto a un disco, mostrar material nuevo. Estamos bien felices, le hemos pasado muy bien. Ayer estuvimos también compartiendo con hermanos peruanos y bolivianos en el Democrático, que fue una linda experiencia para todos. Y en el... perdón. Ah, en el Rincón Huachaca, perdón. Y sí, estuvo buena la noche, por eso. Así que saludos a todos, muchas gracias por estar acá y nos vamos bien agradecidos. En el piano, Esteban González. En el bajo, el profesor Miguel Ceballos. En la batería, Roger Henry. En la percusión, Andrés Álvarez. Y en la voz, quien estuvo recién, Marisol Cartagena. Muchas gracias y ojalá nos veamos otro día. Y en la voz, quien estuvo recién, Marisol Cartagena. Gracias. ¡Vamos! Un lugar. Y en la voz, quien estuvo recién. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Un fuerte aplauso. Gracias por ver el video. Para el video.